en tacones tv llega a ustedes gracias a la república dominicana el país que lo tiene todo y su ministerio de turismo y al colegio americano de bogotá una vez del colegio americano siempre del colegio americano bienvenidos esto es en tacones televisión desde la feria del libro de bogotá 2022 estoy aquí en el pabellón de una de las editoriales colombianas puras que se llama cangrejo editores trajo muchos invitados escritores muy importantes del mundo que les quiero presentar en el día de hoy en esta edición especial de tacones televisión uno de los escritores que trajo cangrejo editores y que quiero compartir con ustedes es jj benítez ese mismo ese gran escritor español que habla del caballo de troya que habla de los extraterrestres que ha vendido millones de libros en el mundo él es uno de los invitados que trajo esta editorial colombiana y me concedió unos minutos de su tiempo para conversarnos un poco de su vida porque me fui por el lado del hombre no solamente del escritor que yo espero que les guste porque tiene un sentido del humor muy lindo también otra de las invitadas especiales que trajo cangrejo editores fue vivian pelas ella es una escritora de nicaragua que tuvo un accidente en el 89 en un avión que se cayó donde iban ella y su esposo y ellos dos sobrevivieron a este accidente una historia fascinante y ella lanza su libro como biografía y lo lanza en esta feria del libro de bogotá 2022 así que yo los invito a que me acompañen que no me dejen sola porque esta emisión desde la feria del libro de bogotá 2022 está muy buena sobre todo para los que nos gusta la lectura quédense conmigo ya regresamos de 60 con esta televisión para todo el continente desde la feria del libro de bogotá 2022 y y vivian pelas es mi primera invitada es una escritora de nicaragua escribió este libro convirtiendo lágrimas en sonrisa nos cuenta de lo que fue esta tragedia en su vida cuando se cae este avión que ya iba con su esposo de esos momentos angustiosos que vivió una mujer valiente además de muy hermosa nació en cuba pero se crió en nicaragua y nos cuenta un poco de su vida en esta nota tan bonita en el marco de esta feria del libro de bogotá 2022 ahí les va con nosotros vivian pelas aquí estoy con vivian pelas ella es una escritora nicaragüense una mujer con una historia fascinante que quiero contarle a todos ustedes de su vida y de esta obra que ella nos ha traído en la feria del libro bogotá 2020 vivian pelas convirtiendo lágrimas en sonrisa es una autobiografía pero que sirve también de motivación para mucha gente hola vivian qué tal carro cómo estás muy bien feliz de conocerte en persona porque ya tenía referencia de ti de lo que haces con muchos niños en tu país nicaragua y de lo que quiere seguir haciendo por el mundo y eso me hace muy feliz muchas gracias caro el para mí ha sido un gusto conocerte así que yo quiera pues que esto traiga frutos para los niños de colombia sí así es vivian vivian tú naces en en cuba sí pero pero te fuiste muy tempranito para nicaragua y ella ya se echó tu vida sí me fui a los siete años y ahí prácticamente es donde he vivido toda mi vida pues mi segunda patria exacto tienes una familia tienes tu esposo tienes tus hijos pero y como una mujer feliz me imagino que eres con lo bonita que eres en un momento de la vida te pasa una tragedia nos quieres contar un poco para que la gente se vaya ubicando pero que no lo vea de manera víctima sino como tú has transformado esa tragedia en en cosas buenas para ti y para los demás sí bueno yo tuve un accidente aéreo el 21 de octubre de 1989 donde fallecieron 149 personas y quedamos vivas 11 entre ellas mi esposo y yo entonces aparecí en el mundo de los quemados un mundo cruel de mucho dolor donde duele el alma donde pasé y sufrimos mucho sufrí mucho también y entonces por eso decidí escribir este libro este libro es un mensaje lleno de amor de fe y de esperanza de todo lo que sufrí y de cómo las personas con cualquier sufrimiento pueden convertir una tragedia en algo positivo así que siempre con la fe en principalmente pero vivía no es que quiera remontarte a lo que pasó y yo me imagino que le has contado tantas veces que ya debe saber que no sé a qué pero pero mi audiencia de en tacones televisión en todo el continente es muy curiosa sabes y le gusta saber le gusta saber cosas si ustedes iban en un avión de dónde a dónde nosotros llevamos un avión desde nicaragua a los estados unidos de nicaragua pero sí pero llegando al teucigal ponduras 40 kilómetros antes el avión se estrelló contra una montaña el cerro una y ahí donde fue que fallecieron esas 140 personas 149 personas es decir iban iban cuántas 150 y 149 y de las cuales 11 11 sobrevivimos y de esos 11 se murieron algunos y de esos 11 entonces quedamos mi esposillo también así que pero entonces vivía entonces se cae el avión y y ustedes se ven en el suelo todo con el avión roto perdóname que quieras porque te volví y te digo los 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 televidentes son muy curiosos es decir ustedes hay quemados todos llega la emergencia de de para para socorrerlo pasó mucho tiempo en ese momento no fue así no fue así no pues si me quieres contar mejor si claro que sí pues fíjate que el avión iba tranquilo y de repente empezó a saltar como una mosca uno se imagina semejante avión cuánto pesa y de repente es una mosca así en el aire y fue falla del piloto falla del piloto y se descubrió que fue falla el piloto porque por la caja negra ellos bajaron demasiado de lo que deberían de haber bajado y tanto fue que ahí hay un para un aparatito que te dice pulap pulap que levantes y y no le hicieron caso no le hicieron casos pusieron demanda esa línea aérea eso en ese momento lo que vivían lógicamente se puso demanda tanto los los fallecidos como los como los vivos correcto y entonces después cae bueno el espacio el accidente caen ustedes quemados todos los que los que estaban vivos llega llegan a socorrerlo cómo fue esa parte mira esto fue en una montaña en una montaña de maíz y cuando el avión explota fueron casi cinco manzanas que se quemaron que se quemaron de basorcas y y más pues en el libro cuento como es mi esposo salió como me pudo sacar qué fue lo que yo vi él te sacó a ti en esa tragedia o sea auxiliaron los dos no no él vio él estaba y el avión explotó y vino bolas de fuego sobre nosotros él se puso así las manos en la cara y él perdió parte de sus dedos pero él subo siempre tuvo la mente muy clara dentro de todo yo no no perdió la lucidez no perdió la lucidez entonces él dice que él vio un hoyo donde se veía la hierba y por ahí logró salir el avión estaba todo en llamas y las personas totalmente quemadas pero él cuando salió se abrió de mí y de mis hijos y entonces en segundos todo esto volvió a entrar al avión y cuando volvió a entrar no me veía y entonces se agarró la cabeza y le salía fuego de la cabeza y de las manos y gritó mi nombre vivía vivía y dice que me vio en el fuselaje pero yo no lo veía porque yo no sé si estaba inconsciente si es que si estaba más cerca de la muerte que pero hice un esfuerzo un esfuerzo tan grande como como en los muñequitos que uno lee como un árbol que va agarrando vida desde debajo de la tierra poco a poco poco a poco y me costó vivir mucho creo que estuve más allá que aquí pero en uno de los intentos hice un esfuerzo enorme y como poco a poco poco fui agarrando vida hasta que pude abrir los ojos y lo vi a él quemándose dios mío vivían qué historia no queremos revictimizarla simplemente queremos aportar esa experiencia que es casi divina no de lo que te pasó yo me imagino me pongo en tu lugar vivían tú pensando en tus tres niños que estaban pequeños en ese entonces cuando pasó esa tragedia es lo que más me llama la atención qué pasó por tu mente en ese momento de esa tragedia tú con tres niños pequeños tú y tu esposo en un avión esos niños iban a quedar huérfanos y solitos en este mundo dios mío yo me pongo a pensar en eso y me da un patatús bueno mis hijos tenían 3 7 y 10 años chiquiticos sí y precisamente se construye la unidad de quemados en nicaragua aproquen que es asociación por niños quemados de nicaragua pero que sí en agradecimiento a dios porque los que nos quemamos fuimos nosotros y no ellos es decir después de todo eso que te pase la recuperación cuánto fue para tú volver a una vida normal vivían mira la la recuperación tomó años años me enseñaron a caminar a comer a escribir como una niña pequeña de sí yo pensé que yo tenía una letra muy bonita y yo pensé que la había perdido pues porque empecé no podía ni agarrar un lápiz y y volví a recuperar mi letra eso son los milagros también el esfuerzo que hiciste no sé la parte américa nunca le he preguntado a un doctor porque él recuperé mi misma letra qué bonito mira y después entonces cuando te recuperas digamos que puedes volver como una vida normal porque como tú dices la recuperación fue de muchos años tú formas esta fundación que se llama pro ken para ayudar a los niños quemados allá en tu país nicaragua pero que también se ha extendido tengo entendido que ustedes también le ayudan a un hospital de niños quemados allá en república dominicana donde yo nací que parte del trabajo que ustedes han hecho internacionalmente si es que nosotros lo que hicimos para poder extendernos es capacitar un programa de capacitación y prevención a nivel de centroamérica y república dominicana entonces de esa manera capacitamos a los doctores a las enfermeras a los fisioterapeutas y también en medidas de prevención vivian este libro convirtiendo lágrimas en sonrisa que lo editas con cangueros editores lo hiciste en la pandemia sí para antes de la pandemia aquí hay una recopilación de fotos de todo lo que pasaste pero también cuentas historias inspiradoras no sí que salieron de tu corazón como fue esa catarsis bueno esa catarsis cuando vine aquí a cangrejo editores con leila y el primer día que empezamos a escribir el libro me ataque en llanto me ataque en llanto ese fue el comienzo bueno qué bueno que no has llorado en mi entrevista eso me da alegría ya estás fuerte este libro fue una catarsis sí verdad y terminamos llorando leila y mis compañeros su mara denis y yo contando tú la historia contando la historia así y hubo un momento que nos reímos claro hubo un momento de mucha esperanza porque así es el libro de mucha fe y hubo momentos en que por ejemplo un día me dijo ley la bueno vivian vas a leer ahora de corrido todo el libro y eso lo hice varias veces y y cuando lo leía de corrido había partes en que en que se me cortaba la voz pues no podía seguir leyendo bueno yo invito a toda nuestra audiencia en todo el continente que busque este texto de vivian pelas mire además que tiene su foto esa mujer tan hermosa que es editado por cangrejo editores si está en las plataformas virtuales verdad que sí está en todas las plataformas y también en vivian pelas en pinto net exacto que es tu plataforma tu página web donde hay posteas todas las cosas que hace para que lo consigan si quieren llenarse de esperanza y de fe y de entender que a veces las cosas que nos pasan diariamente son disparates no para las tragedias que le pasan algún verdad que sí y muchas veces nosotros formamos los disparates me encanta ella además ese es vivian pelas esta escritora nicaragüense convirtiendo lágrimas en sonrisa una autobiografía de lo que fue su tragedia de ese accidente allá en centroamérica cuando ella era una mujer muy joven con su esposo con tres hijos pequeños que estaban en la casa que no quiero imaginarme la angustia que tuviste en la parte que más me llama mi atención no sé si porque yo soy muy madre me llama más la atención cómo fue tu angustia saber que ibas a dejar tres hijos solos pequeños sin padre y sin madre porque los dos estaban en el avión si esa fue la parte para mi encuentro porque yo quise llevar al más chiquito que tenía tres años en el avión y por una u otra razón no lo lleve que bueno porque si no hoy no estaría aquí yo dios mío y pues le tengo que dar gracias a dios por todo lo que nos da y tenemos que pensar todos que tenemos tanto y lo menos que podemos hacer es compartirlo y ayudar a las demás personas así es gracias vivian dame un beso y un abrazo eres una hermosura de mujer tienen buscan a esa señora en sus redes sociales aproquen que es tus redes o el libro para que conozcan más de su historia y todo lo que ella hace así que seguimos en tacones esto es en tacones tv para todo el continente hoy miren en este stand de cangrejo editores con esta hermosa mujer la escritora nicaragüense vivian pelas y esta hermosa la atracción magnética de un viaje cautivante república dominicana fascinante irresistible y sin preocupaciones gracias al nuevo plan gratuito de cobertura américa comienza a hacer tus planes en jota jota benítez o juan jose benítez es ese gran escritor español que ha escrito muchísimos libros con editoriales es un hombre muy aclamado como escritor pero muy poca gente conoce de él como hombre es un hombre muy sencillo muy tímido y yo tuve la oportunidad de compartir con él estos días en la feria del libro de bogotá y me regaló además unos minutos para una entrevista para que nuestra audiencia conozca un poco más de este hombre así que yo llena de honor y de alegría les quiero compartir este momentico estos minutos que tuve con ese gran escritor español pero que es el mundo el hombre de la caballo de troya y que en esta oportunidad vino a colombia a presentar su biografía que es esa desde el corazón donde nos cuenta de su vida jota jota benítez con nosotros en tacones televisión espero les guste bueno aquí estoy como les dije con jota jota benítez él es un escritor muy afamado en el mundo entero el mundo entero habla de sus libros habla de lo que él hace de las historias que cuenta pero no habla tanto del hombre y es el hombre que yo he conocido estos días siendo su jefa de prensa en la feria del libro de bogotá y es la que quiero abordar con él y él me dio permiso para eso para que charlemos un poco de él de contarle a nuestra audiencia quién es jota jota benítez ese hombre exitoso en la literatura pero un hombre muy tímido y que se sonroja con cualquier cosa efectiva qué lindo conocerte gracias por la oportunidad de ser tu jefa de prensa en esta feria del libro de bogotá para mí es como un sueño y encontrar en ese hombre que todo el mundo habla del escritor pero que yo he encontrado un hombre encantador tierno y que dan ganas de abrazar mire se va poniendo rojo si efectivamente desde siempre he sido una persona muy introvertida muy tímida muy bien no le he podido superar nunca me cuesta mucho trabajo acudir a la prensa los periodistas las entrevistas los actos públicos y bueno pues ya no tiene solución 50 años después jota jota 50 años escribiendo pero en esos 50 años está incluido tu parte como periodista porque también quiero que me hables un poco de eso y donde te puedo encontrar algunos de esos artículos que casi demandan a la hoguera bueno yo llevo 50 años digamos en la investigación correcta del fenómeno ovni la vida después de la muerte pero anteriormente desde el año 65 enero del 65 yo empecé a trabajar profesionalmente likable y sí, no somos así como periodista, contrário Хорошо um bar criado el honor en el seguro de la otra persona que Igual l redujo de la mujer en el ter演ido queής ouvertes a estudio al есь reserves-ish como periodista mas oies y en cuatro periódicos la vida de Murcia en España y la más de mil. De los artículos que escribiste en esa primera etapa. En esa primera etapa hasta el 79. Hasta el 79. Y yo ya dejó el periodismo activo. Y dedicas entonces tu esfuerzo a hacer libros, ¿no? Exacto. Yo había empezado yo en el año 75, ya había publicado varios libros y en el 79 decido olvidarme del periodismo activo y seguir únicamente en la investigación y en los libros. Y eso fue difícil tomar esa decisión porque yo me imagino que todos tenemos que pagar cuentas, ¿no? Entonces dejar el oficio que te da para comer para meterte en una cosa que no se sabía que era. ¿No se murió del susto Blanca y tú? ¿No se murieron? No, no era Blanca. Era mi primera. Ah, tu primera esposa. Ok. Entonces tuve muchos problemas porque nadie me entendió. Sí, por eso. Ni siquiera mi familia. Tenía cuatro niños pequeños. Yo tenía un sueldo, como todo el mundo, en un periódico. Y dar el salto, dejar el periodismo significaba de qué vas a vivir. Exacto. ¿Y los servicios para cuándo? Y entonces, bueno, pues me fui a la editorial que estaba publicando entonces los libros, que era Plante Janés, y llegué a un acuerdo con ellos. Muy leonino. Me imagino. Y tuve que entregar seis libros en un año. Oh, por Dios, casi te secan. Y bueno, entregué cinco. Entre... Solamente cinco no alcanzaste. No pude, no pude, no pude. ¿Y no recibiste demandas por ese sexto libro? No, porque ellos sabían que el contrato que yo había firmado no era legal. Ya, y tú podías demandarlo. ¿Cuáles fueron nuestros primeros cinco, JJ? Pues fueron... Existió otra humanidad. Ok. OVNIS SOS a la humanidad. Cien mil kilómetros están los OVNIS. OVNIS Alto Secreto. Y el enviado. Y el enviado. Y ahí dejaste ese contrato leonino y te fuiste con otro editorial. Me llamaron de Planeta. Que ha sido tu editorial toda la vida, ¿no? Sí, el 1 de mayo del 80 yo llegué a un acuerdo con José Manuel Araboch, que era el editor de Planeta. Y bueno, pues me interesó, me pareció una oferta más interesante. Me daba muchísimo más margen de tiempo para investigar, para trabajar y para escribir. Y llevo pues desde el 80. Haciendo... Y en esa etapa, ¿cuántos libros ya? ¿Tienes el número? Si no recuerdo mal, el que va a salir en junio, en Blanca y Negro. ¿Te va a llamar? En Blanca y Negro, que son los 285 últimos días de la vida de Blanca. ¿Tu esposa, que falleció? Sí. Son 65 libros. ¡Guau! Eso es mucho. JJ, pero entonces tú no duermes, porque escribir todo eso es un libro. ¿No duermes y madrugas como para qué cosa? Bueno, me levanto temprano, tipo cinco y media más o menos, y a las seis y cuarto después de desayunar estoy escribiendo. Escribo ahora, escribo menos. Antes escribía más. Sí. Pero bueno, hasta las doce más o menos. Me dedico a hacer los recaudos. Sí. Hacer la compra. ¿Así? ¿Te gusta ir de supermercado? No, no, no. Es un desastre. ¿Verdad? ¿Confundes el vinagre con el vino? Sí. ¿El vinagre balsámico? Sí, sí, sí. Y bueno, he llegado a echar, en la tostada he llegado a echar, como se llama, el sustituto del azúcar. Ay, Dios mío. Me imagino. Pero mira, y eso, y Blanca fue muy tolerante, tu bella esposa con quien estuviste 39 años. El saber que un hombre se levanta a las cinco de la mañana, se pone a escribir y se acuesta a las doce y no te mira ni te voltea ni nada. ¿Cómo fue eso, estar con esa mujer que te amó tanto y que tú amaste tanto? Ella sabía cuál era mi trabajo, cuál era mi obligación y porque sabía perfectamente que a mí me gustaba hacer ese y me acompañaba siempre en las investigaciones. Yo ahora lo estoy sufriendo mucho porque voy solo, ¿no? Sí. Pero ella supo respetar eso, animarme, me ayudaba, se ocupaba de todo, la logística, organizaba todos los viajes, era espectacular. El alma de tu vida, de tu oficio, la columna vertebral. Yo me he quedado... Huérfano. Huérfano. Divino. Así quiero que se acuerden de mí, mi marido, cuando yo me muera. Bueno, me imagino que es normal, ¿no? Si tú quieres a una persona y estás viviendo con ella, 39 años, pues ya un momento en que sois una sola cosa, una sola criatura. Y bueno, para mí ha sido una... es una situación muy compleja, muy difícil, porque yo además soy un auténtico inútil. Mira, JJ, de esos 65 libros que has hecho con Planeta y los 5 que hiciste primero con esa editorial, que no me acuerdo el nombre. Plaza Janés. Plaza Janés. ¿Cuál ha sido el que más ha llenado tu vida y el más frustrante? No quiero hablar tanto de literatura, pero como estamos hablando del hombre, yo le dije a mi audiencia que quiero que conozcan a JJ, el hombre. Bueno, yo... Quizás los libros que más me han impactado y más me han movido el piso son Los Caballos de Troya. Los Caballos de Troya. Porque aparece un personaje fantástico que es Jesús de Nazaret y lo que hizo, lo que supuestamente hizo y lo que dijo, a mí me causó mucho impacto. Y me ha cambiado la vida. Claro, me imagino. Y frustrante, pues no sé, muchos, porque le pones mucha ilusión a todos, a todo lo que escribes. Y a veces, pues no resulta como tú piensas. No se venden, no llega al público. Hay uno que a mí me parece la cenicienta. ¿Cuál es? De mi familia de libros. Sí. Que se titula Cartas a un idiota. Cartas a un idiota. Lo voy a escribir todo, porque eso lo voy a buscar. Sí, Cartas a un idiota es unas cartas que yo me escribo a mí mismo, que tenía que haber puesto con acuse de recibo. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste a ese JJ Benítez? ¿De niño o de hombre? No, ya de hombre. Ya de hombre. Yo estuve a punto de morir. Ok. Y yo a partir de ese momento me escribo cartas a mí mismo, diciéndome, eres tonto, eres idiota, tienes que vivir, tienes que aprovechar las pequeñas grandes cosas de la vida y disfrutarlas. Sí. Porque no lo había hecho hasta ese momento. ¿Y qué aprendiste después de esas cartas? Es decir, ¿lo empezaste a hacer, esas recomendaciones que te hiciste en esas cartas a ese idiota? Sí, lo intento, a veces me sale, a veces no me sale. Y lo más importante es vivir las pequeñas grandes cosas al momento, al instante. Así es. Y no vivir el mañana que no existe. Que no existe. Entonces, esa fue la lección más importante que yo aprendí después de aquel gravísimo problema en el que estuve a punto de morir. Lo que pasa es que el ser humano es muy limitado y yo más todavía y entonces se te olvida. Sí, se le olvida. ¿A dónde vas a ir cuando te mueras, JJ? Pues yo supongo, espero, casi estoy, no, casi no, estoy seguro que voy a ir a un lugar, a un sitio infinitamente mejor que este, donde supongo que seguiré la aventura de la evolución mental de cada ser humano en un camino larguísimo. Bueno, pues yo espero que allá te encuentres con tu blanca del alma. Seguramente, pero no sé, a lo mejor está tan aburrida de mí que... Que no te quiere ver de nuevo. Que ya no me quiere ver. Así es. Ya les dije, él es JJ Benítez. Tenemos que irnos porque este señor tiene una agenda súper apretada y con este cariño me ha dedicado estos minutos para que conozcamos un poco más del hombre detrás del escritor. Ese escritor tan famoso, tan popular, que ha hecho mucha plata con su libro porque todo te lo has gastado, ¿verdad, JJ? Todo. No te quedó nada. Ante la desesperación de Blanca, todo el dinero que ingresé, que fue mucho, me lo gasté en viajes. Investigando. Sí. Bueno, pero esa es la vida y también te la has disfrutado. Sí, yo creo que cada uno tiene su contrato. Así es. Tiene su trabajo y su experiencia. Así es. Qué lindo. Gracias, JJ Benítez, este gran escritor que me acompañó hoy para que conozcamos un poco más al hombre. Y, por supuesto, agradecer a Cangrejo Auditores, que ha sido la editorial que lo ha traído a Colombia, que nos ha permitido compartir con él, conocerlo, a todos los periodistas colombianos que han estado cerca. Todo eso ha sido gracias a Cangrejo Auditores. Así que te quiero mucho. Un placer conocerte y haber sido tu jefa de prensa. Igualmente. Muchas gracias. Seguimos en Tacones. Para la mejor estadía en Bogotá, el Hotel Grand Park, en el corazón de Bogotá. Búsquenos en las redes sociales. Hotel Grand Park, Bogotá. Bueno, y llegamos al final de nuestra versión de hoy de en Tacones Televisión desde la Feria del Libro de Bogotá 2022. Les saca desde el stand de Cangrejo Auditores. Les mando un fuerte abrazo. Espero que estas dos historias distintas, ¿no? De dos escritores en diferentes dimensiones, les haya gustado y que cada vez conozcamos más de estos grandes seres humanos que detrás de lo que escriben también tienen unas historias personales bonitas y que nos pueden llevar el alma. Así que para JJ Benítez, para Vivian Pelas, gracias desde mi corazón por aceptar la invitación para participar en Tacones Televisión. Y a todos ustedes les mando un fuerte abrazo, recordándole que todas las semanas estamos haciendo este contenido con tanto amor para todo el continente, para que sigamos aprendiendo, disfrutando y celebrando la cultura latinoamericana. Un abrazo para todos, nos vemos en la próxima. Esto fue en Tacones TV para todos ustedes.